Hola chicas, lamentablemente no tengo una versión en español porque grabé esto hace mucho tiempo cuando solamente hacía los videos en inglés y quería una versión en español y lo que hice fue hacer un voiceover completo del video para ustedes y así ustedes tienen una versión en español también cuando subo este video Este video utilizando mi vida loca y es un look más colorido En el video como tal estoy explicándole que tuve que grabar este video dos veces porque la primera vez me puse unas pestañas y lamentablemente un pedazo de las pestañas me cayó en el ojo empecé a lagrimar el ojo y fue un desastre total porque el maquillaje completo se me dañó y lo tuve que grabar otra vez pero no le puse pestañas y utilicé un lip gloss de Make Up For Ever para hacer el look más concentrado en los ojos y para empezar voy a utilizar el primer Deep Present y este es de la marca Philosophy Me encanta este primer porque de verdad te da una base bien lisa a la piel pero tienes que esperar un poquito para que se seque Lo primero que voy a utilizar es el concealer de Benefits y este se llama Fake Up De verdad que me gusta este concealer pero una cosita mala de él es que muchas veces empieza a cuartearse debajo de los ojos Es un concealer que terminé de utilizar por completo pero no voy a comprar de nuevo porque de verdad que no me gusta como se cortea especialmente en esas linecitas que tengo debajo del ojo Es algo que tienes que difuminar super bien y setearlo bien con polvo para que no se cortee Y de verdad como quiera a veces como quiera se cortea Voy a utilizar el Kat Von D Lock It Foundation y el Too Faced Born This Way Últimamente me encanta mezclar bases especialmente si una es más como glowy o da como más luminosidad Ay Dios mío no me sale Y la otra es como una base más gruesa que da más cobertura So el mezclar las dos de verdad que da un look entre medio como un look más satín que me gusta mucho Y estoy utilizando una brocha aplastadita arriba para difuminar todo esto por la cara Y siempre en mis videos utilizo un color de base más oscuro porque no me gusta ponerme al sol Y por lo general mi cara es más clarita porque utilizo productos como retinol que hacen esfoliar la piel Para añadir un poquito más de luz debajo de esos ojos y tapar un poquito más las ojeras Estoy utilizando el Light Boost de MAC Y vas a ver que de verdad que ayuda como a darme ese look de Kim Kardashian un poquito Y ayuda como a de verdad alumbrar esa área debajo de los ojos Y lo próximo que voy a hacer es setear esto y voy a utilizar el polvo favorito mío que es el Air Spawn de Cody Llevo desde la high school utilizando esto y eso es una brocha de Elf que estoy utilizando para aplicarlo Y voy a hacer el Baking Method que simplemente es dejarlo un buen rato como de 5 a 10 minutos Y va a ayudar a añadir un poquito más de luz debajo de sus ojos Voy a utilizar mi brocha de Ofra y el polvo de Smashbox Este polvo es uno de mis favoritos y perdón que Rocky hace como mil gestos detrás No es que lo estoy maltratando ni nada por el estilo Es que a él le gusta fastidiar y no lo escucho y pues no me doy cuenta que él está saliendo en el video Como si yo lo estuviera maltratando Estoy sacando el exceso de ese polvo Y lo próximo que voy a hacer es hacer el contorno utilizando mi paleta de Anastasia Beverly Hills Es el contour palette de ello Y mezclo dos o tres de los colores para sacar más o menos la intensidad que quiero Y ahí está Rocky otra vez fastidiando Y voy a utilizar esto en las mejillas, debajo del cuello y alrededor de la cara También por la nariz Este video fue antes de yo comprar esas brochas que utilizo ahora Por eso es que no ves que estoy utilizando las brochas de BH Cosmetics Que de verdad que me encantan para hacer el contorno especialmente ahora que las tengo Lo próximo que voy a utilizar es el Banana Powder de esa misma paleta Y esto va a añadir hasta más luminosidad debajo de los ojos Me encanta de verdad porque de verdad que tengo unas ojeras horribles Y tengo que taparlas súper bien Por eso es que ven que uso mucho producto Si no tienen ese problema pues no van a tener que usar tanto producto El próximo voy a usar el MAC Prep and Prime 24 Hour Base Este es un primer o un prebase para los ojos Y me fascina De verdad que están buscando un prebase para utilizar Este es uno de los mejores Especialmente para la sombra foiled O hasta las de brillo De verdad que ayuda a agerir cualquier cosa Lo próximo que voy a usar es la paleta de Kat Von D Y voy a empezar con el color Noble Este va a ser el color de transición que voy a utilizar en el ojo como tal De lado a lado en la cuenca Y voy a ir difumándola y añadiendo poco a poco Hasta que llego hasta la intensidad que quiero Y hice un close up porque se me olvidó su, como se llama Acercar la cámara como tal Y la próxima que voy a utilizar es este rojo bello que hay ahí Ese color se llama Destroyer Y voy añadiendo la intensidad en la cuenca poco a poco Hasta llegar a la intensidad de rojo que quiero No quiero que se vea súper súper rojo como sale en la paleta Pero tampoco no quisiera que se viera tan suavecita So fui añadiendolo para que se viera súper profundo y súper bello Lo próximo que voy a utilizar es el color anaranjado Que se llama Analog Y voy a utilizar esto en casi todo el párpado Excepto la parte de adentro donde voy a poner el amarillo So voy mezclándolo y difumándolo con el rojo Y lo próximo que voy a utilizar es el color Fran Que es el amarillo, es como un amarillo como mostaza Que de verdad que me encanta Y lo voy a utilizar en la parte de adentro y conectarlo con el anaranjado también Y ahí como pueden ver voy a utilizar esa misma brocha Y ir difumándola donde ellas dos conectan Y puedes utilizar más productos del anaranjado o el amarillo Para que se difuminen uno al otro Y eso es lo que estoy haciendo ahí como pueden ver Y perdón que me acerco, es que me acerco al espejo a asegurarme que se ve difuminado Después para difuminar los colores lo que voy a utilizar es una brocha asignada Y difuminar todo juntito para que se vea como si hay una transición de una cosa al otro Que no se vean así bien marcadas las líneas como tal entre colores Lo próximo que voy a utilizar es este color amarillo bien clarito Es como un doradito bien clarito y se llama Legend Esto lo voy a utilizar en la parte de adentro del ojo Utilizando una brocha de lápiz Esto lo que va a hacer es agrandar mucho el ojo Y como especialmente tengo ojos chiquitos me gusta utilizar colores suavecitos hacia adentro Porque ayuda a agrandar y como darle un pop al look como tal Y lo que hago es difuminarlo donde conecta con el amarillo Después utilizando este violeta bello voy a utilizar eso en la parte de abajo de las pestañas Este color se llama Anthem de la paleta Primero lo pongo bien intenso y después utilizo una brocha de lápiz Para difuminarlo para que se vea un poquito más agrandado el color En cuanto al espacio que coge abajo Y así se difumina de un color al otro también Y paso por encima de él y hasta añado un poquito más de producto Para que llego a la intensidad que quiero De verdad que si les gusta este tipo de tutorial con colores brillantes me avisa para hacer más de ello Me encanta a veces hacer esto porque es bien fun utilizar mucho color Luego voy a utilizar este lápiz de Colourpop Y voy a tener todos los nombres de todos los productos abajo que utilizo Y voy a utilizar esto en la parte de adentro del ojo para darle un pop más adicional al ojo Luego voy a utilizar este rubor que por poco se me cae Este era de la colección de MAC de los villanos de Disney Lamentablemente ya no existe Pero pueden utilizar cualquier tipo de rubor color como peach o como un coral Y va a ir bien con este look Y le puse bastante y después difumine con una brocha de polvo Lo próximo que voy a hacer es utilizar un poquito de opo como mi highlighter Y añadir eso al tope del rubor como tal Y este es el look completado Espero que les guste Y utilicé un lip gloss de Make Up For Ever en los labios como tal Espero que les guste el look como tal Aunque no utilicé pestañas O simplemente utilicé mucha máscara Y quisiera agradecerles un millón por ver mis videos Por suscribirse Si no estás suscrita te puedes suscribir abajo De verdad que perdóname por no tener una versión en español de este look Pero tuve que hacerlo así para que pudiera tener uno para ustedes Y espero que no les caiga mal eso De verdad que las quiero un montón Y espero que les guste aunque sea un voiceover completo Las quiero y hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!